Queremos decir unas palabras para brindar el reconocimiento merecido por todo su empeño y trabajo que dedicó a nuestra comunidad por una mejor y buena imagen. Junto con sus compañeros y amigos, a pesar de las adversidades, no dio marcha atrás. Gracias y mil bendiciones hasta el cielo. No habrá una persona como Él y que Dios nos los bendiga y que los tenga en su reino. Amén. Así sea. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas las aquí presentes. Con permiso de la familia de nuestro querido amigo y admirado Miguel, yo me da mucha tristeza. No se me da mucho el hablar y menos ya cuando la persona está así, ¿verdad? Ay, pero yo sí quiero decir que Miguel fue una persona muy servicial, fue una persona que siempre dedicó su tiempo y sus bellos momentos así, hacia la comunidad, a que mejorara, a que siempre estuviera bien. Yo fui una de las que, de las primeras junto con otros compañeros, ahí hay las fotos, de que iniciamos la primera campaña de limpieza que se inició aquí en Villa Insurgentes. No le porcimos nombre porque nosotros estábamos como voluntarios, no teníamos un comité, porque en ese tiempo pues trabajábamos de nuestra voluntad, en ese tiempo pues poca gente, más bien casi nada, teníamos el apoyo, pero igual así le echábamos ganas, nos ayudaban nuestros con nacionales con guantes, bolsas de basura y yo recuerdo mucho tantos momentos que yo pasé con él, donde me decía, a echarle ganas, porque nosotros levantábamos al igual que el nuevo comité que está aquí presente y la gente tiraba. Y él decía, un día tienen que entender, y me daba mucha alegría estar haciendo este homenaje que me hubiera gustado hacérselo en vida y a todas las personas que están aquí deberíamos de, pues de reconocerlas en vida, ¿verdad?, con un abrazo, una palabra. Yo sí lo hice, sí lo hice con Miguel Ángel muchas veces y él fue una persona admirable que siempre, siempre como les vuelvo a repetir, él hizo todo por su pueblo, él siempre, este, que mejorara su pueblo, y ahí está la prueba de que él se fue sirviendo a su pueblo. Siempre pidiendo la ayuda porque sabemos que él era una persona humilde como todos nosotros, que se dedicaba pues a trabajar, a su trabajo para su familia, para ahora su esposa Soraya, que ahora la tenía y pues, yo sí me da mucha alegría el haber compartido bellos momentos con él y con muchos jóvenes, como Brian García, Gerardo García, Ezequiel, Ariana, Galí, toda, mucha juventud. Yo, yo me sentía bien alegre y bien motivada a seguir adelante junto a él porque, este, me daban ánimo, me decían, hay veces que yo no podía asistir al grupo de limpieza y me decía, ¿por qué no veniste? Te extrañamos, te echamos de menos y es ahí donde tú, tú dices, este, sí, sí, importo para algunas personas. Y yo agradezco a todos los jóvenes que nos ayudaron, que en paz y en gloria esté también mi esposo Román Salas, que él, pues igual, de igual manera anduvo con nosotros echándole ganas en su truquita que él tenía, ahí recolectaban a nosotros en ese tiempo la basura y siempre con el mejor propósito de mejorar nuestro, nuestro vía insurgente, nuestro pueblito querido, que estuviera limpio, de que, yo sé que no, que no va a haber otra persona como él porque cada uno tiene su esencia, pero aquí en el nuevo comité estamos viendo lindas pruebas de que ellos están siguiendo, siguiendo adelante y nosotros como comunidad debemos de apoyarlo, debemos apoyar este comité porque ciertamente sabemos que se sufre, se sufre de una cosa y de otra, críticas, carencias de algunas cosas, pero igual con el mismo fin de tener nuestro vía insurgente limpio. Miguel Ángel para mí fue una persona de buenos sentimientos, para mí fue una persona de que él era muy noble, era muy noble y muy caritativo con todas las personas, yo le pido a Dios que más que nada que le dé resignación a su esposa, a su madre, a sus madres, porque Doña Macaria como sabemos es como si hubiera sido una madre para él, y eso es lo que yo le pido a Dios en esta tarde, que descanse en paz Miguel Ángel y que todos esos recuerdos que tenemos aquí, y como esperen amigos con nacionales, y de aquí debía insurgente, de las poblaciones aledañas, otro reconocimiento por parte de Facebook, ya no en vivo, sino ahí, todas las fotos que pudimos recopilar, que nos hicieron el favor de alguien cuidadosamente, tenía guardadas estas fotos como un tesoro, que ciertamente a mucha gente no le gusta ni retratarse, pero no sabemos para qué son estos recuerdos, son para recordar a la persona, está aquí él, mostrándonos, trabajando duro, él aquí acababa de salir de su enfermedad, cuatro años duró nuestro comité, nuestra limpieza, como les digo que el comité no éramos, éramos un grupo de voluntarios, y acabamos los ardos del trabajo, de ahí por ahí gente que tenía buena voluntad, nos llevaba un agua de limón y Dios les pague, uno más que nada les digo, mis amigos de Estados Unidos y de los demás pueblos, no lo hace por eso, nosotros hay veces que nadie nos brindaba nada, y llegábamos a nuestra casa, con hambre y bien cansados, pero satisfechos, y alegres de que habíamos juntado la troca de mi esposo, llena de costales, de basura, y esperar que se llegara el nuevo aviso de Miguel Ángel, porque él era nuestra guía, para seguir adelante, ¿están listos? Vamos a darle, ya otra vez el basurero Julano está lleno, vamos a darle, vamos Miguel, y a veces como les digo yo no podía, pero cuando pude, yo y mi familia estuvimos siempre presentes con él, y pues yo, yo quisiera que, que siguieran adelante el nuevo comité, adelante y no desmayen, y no desmayemos, porque juntamente yo, estuve en el grupo de Miguel de voluntarias, de personas voluntarias, y ahora estoy con ustedes, cuando puedo, este, yo voy y les ayudo, y ustedes lo saben, porque yo soy una de las personas que también me gusta mucho ver, mi pueblo bonito, mi pueblo hermoso, limpio, y que digan, que se noten, que digan los que vienen de lejos, que bonito está el cala, ya no se parece, y si, ustedes si hicieron algo que nosotros no hicimos, porque nosotros nomás una vez, fuimos hasta el mero gasodero municipal, y este, ¿por qué? porque no teníamos las herramientas necesarias, no contábamos a veces ni con gasolina, pero nuestros muchachos, nuestros jóvenes que están aquí presentes, Ezequiel, Brian, todos, ellos a veces les decían, no Román, échale ganas, nosotros le cooperamos para la gasolina, aquí presentes ellos, nos cooperábamos con un grupo, para echarle una jaquita de gasolina, y vamos a darle, viaje, y viaje, y viaje, Jaime Ibarra nos donaba los costales viejitos, que él, pues ya no necesitaba en su bodega, y así, así pasaron cuatro años, no de ocho días, como nuestro nuevo comité aquí presente, pero cuando teníamos libre, vamos otra vez a darle una limpiadita al puente, vamos otra vez al puente del, del kinder, ahí las fotos, al panteón, nos regalamos arbolitos, vamos a ponerlos, y ahí andábamos, y ahí anduvimos echándole ganas, y me quedan grandes recuerdos de Miguel Ángel, y pues confiando de que esté él gozando de la presencia de Dios nuestro Señor, y que sabemos que somos mortales, familia de él, y familias aquí presentes, que todos tenemos que ir algún día, estamos aquí de pasada, estamos prestados, Dios nos regaló una vida, pero no nos la regaló para siempre, no nos la prestó, y pues pido que su familia, este Diosito les dé, y la Virgen de Guadalupe les dé una pronta resignación, porque esto nos ha dolido, nuestro pueblo está triste, yo me siento triste, me siento triste, porque cada, cada persona que falla, que se va, de esta vida a la otra vida, no se va para siempre, porque siempre está aquí con nosotros, y vamos a recordar hacia Miguel Ángel, de que aquí está con nosotros, y si, si ahorita estamos asustados, pero yo si quisiera, que los jóvenes que quedan, los jóvenes que quedaran, alguien siguiera, la tradición que Miguel tenía, de adornar su pueblo, claro por supuesto, que con ya más cuidado, verdad, y en honor a él, que su pueblo esté adornado, que esté bonito, como él quería, como él anunció hace unos días, con piñatas, con escarcha, que esté bonito, que este digan, vengan nuestros nacionales, de Estados Unidos, y sigan, esto es lo que dejó Miguel, y que no nomás este año, aunque él ya no esté, que siguieran los años que, pues que siguen, y nosotros como, como habitantes de vía insurgente, también apoyados, con lo que podamos, en especie, en trabajo, en lo que podamos, verdad, seguir el, el legado que nos dejó, así pues yo me despido, mis compañeros de limpieza nuevos, y mis amigos de Estados Unidos, pues pidiéndoles apoyo, para esta familia, económico y moralmente, y en vida, en vida hay que abrazarnos, en vida hay que querernos, y en vida hay que decirnos, cuánto nos amamos, porque Dios así, así nos lo dejó escrito, pido pues, un fuerte aplauso, para Miguel, y Dios le bendiga, y Dios le bendiga, y Dios le bendiga, y Dios le bendiga, por lo sucedido, pero pues, son cosas que no se espera uno, de repente, y este, pues si, estamos tristes todos aquí, por lo sucedido, este, nuevamente, y este, pues, es una cosa muy, muy fea, muy fea, que no tiene uno palabras para, pues no, no hay palabras para, no, como que no entiende uno, dice, bueno, pero por qué, pero pues, bueno, uno no, nunca sabe lo que va a venir, y pues si, como el dijo, yo quiero adornar todo, quiero que todo esté bonito, como, pues todos, este, habíamos dicho, que íbamos a juntarnos, para comprarle lucecitas, así, y cosas para, para dárselas, y pues como él decía, hay que echarle ganas, y hay que seguirle de frente, y hay que no darnos por rendidos, y pues si, todos estábamos bien contentos, y todo, pero uno nunca sabe lo que va a pasar, y pues, se siente muy feo, es un, un vacío que se siente muy, muy feo, sentimos un vacío muy, muy feo, que, pues no, no, es un, una cosa que no, como que no entiende, uno, pero pues bueno, es la ley de la vida, mi padre Dios nos prestó la vida, pero él, no sabe cuándo nos la va a quitar, nada más es prestada, y, pues bueno, eso es lo que yo les puedo decir, y, y pues este, que Dios le dé fuerza a toda su familia, a su esposa, a su, a sus padres, a sus hermanos, a toda la familia, y este, y pues bueno, y que todos estemos, como él decía, ¿verdad? Este, hay que no, no debo quedar ni si uno atrás, hay que seguirle de frente, echarle ganas, y este, y pues sí, como les digo, y, y él, pues era una persona muy querida, y, pues son bonitos recuerdos que nos, que nos dejó, y siempre lo vamos a recordar, siempre, porque fue una persona muy valiente, fue una persona muy, pues no, que no, no todas las personas tenemos ese, ese don que él tenía, ¿verdad? Él era una persona que no, qué barbaridad, muy querido, por muchos lugares, toda la gente lo queríamos, lo estimamos, y lo vamos a seguir queriendo y estimando, y es todo lo que yo les puedo decir, y pues, muchas gracias. Yo no sé hablar muy bien, pero, pues yo también llegué a admirar a Miguel, por tantas cosas, era una persona muy positiva, y era agradable saludarlo, o platicar con él, o ver los proyectos que él tenía, lo que yo puedo decir, que lo que él, quien dice, inició esa parte, nosotros, vamos a tratar de, seguir con eso adelante, para que él, y la gente que lo conoció, vea que, no fue Valdezú lo que él, inició, y hasta donde podamos, nosotros vamos a, seguir, con su, su recuerdo, una cosa que yo, su ejemplo que nos dejó él, este es un, si, y lo que yo veo es que, eso sí ha servido, porque yo sí noto que, el pueblo está más bonito, está limpio, la gente, ya es, es más positiva, ya la gente barra, planta su basura, ya nos ayudan más que antes, yo creo que todo eso, es por lo, es el resultado, del trabajo que hizo, y, y pues a su familia, lo sentimos, yo lo siento mucho, yo no sé decirles palabras, porque en este caso, yo no sé qué decir, ¿qué puede uno decir? Y eso es todo, lo que yo puedo decir. aplausos, 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 este, pues aquí, también, representando yo, al, al equipo de trabajo, de la asociación, cuenta de limpieza, este, nuestra compañera, Yolanda Serrano, no pudo, este, acompañamos por otras circunstancias, pero, este, Moquera, ella está con nosotros, todos estamos en una unión, nos apoyamos mutuamente, y, este, pues sí, queremos darle este honor, a, a Miguel, a Miguel Ángel, que es, fue una persona, este, muy activa, en todos, todos por ver su comunidad bonita, por adornarla, por tenerla, por limpia, por muchas cosas, muchas actividades, que hizo, a, el apoyo de la gente, también es lo padre de la gente, que lo apoyó a él, también, en muchos, en muchos proyectos, este, y, pues bueno, así como nosotros estamos en este trabajo, en este rango, a algo, siguiendo a un paso, de todos los que le hizo, estamos dando un solo un paso, de tantos que dio él, y, pues, mi, mi pensar, o mi, mi ilusión, es de que hubiera una persona, que llegara a tomar su lugar, en todas estas actividades, que hubiera una persona, que se echara, pues, no compromiso, que tuviera la voluntad, no hacer compromiso, tuviera voluntad, a seguir con esto, porque no es fácil, o sea, si, si él dejó esto, y si nos olvidamos de todo esto, va a ser, muy triste, porque no haber personas, tan activas como él, para cualquier actividad, que se necesite en el pueblo, lo que eran las ferias, lo que eran las ferias, de patronatos, lo que eran las, las pinceañeras, lo que eran, cualquier tipo de eventos, cualquier evento, de festivos, cualquier festivo, él hacía grande, todo, todo lo que, lo que se presentaba, él reanimaba, nos reanimaba, lo que era también, para la Semana Santa, lo que es, este, para Navidad, todo eso, él siempre ponía algo, y él tenía ese don, él tenía ese don, de estar al pueblo, que personas como él, si hubiéramos muchas, que fueran muchas personas como él, que estuviéramos muy bien, en este pueblo, entonces, este, pues este es un honor a él, este, él fue, él fue un héroe, porque, pues hasta el último día, luchó por lo que él quería, y, pues Dios no lo tenga, en el Santo Reino, Dios le dé la fortaleza, a sus familias, a sus madres, a su esposa, a sus hermanos, a todos, y, pues ese fue, mi primo, segundo, y me duele, como familia, me duele, como amigo, y, pues estará siempre, en nuestros corazones, en nuestros corazones, hasta siempre, una bendición, para él, pues Dios nos tenga, en un buen lugar, y le dé lo mejor, para él, Ryan, ¿puede decir algo? Este, sí, bueno, yo, gracias a Dios, que, eh, yo a él, le dije, todo lo que le dije, en persona, no, no me guardé nada nunca, con él, este, fue, un excelente amigo, eh, cuando me enteré, que había rellecido, ese mismo día, me estaba poniendo, de acuerdo yo con él, para, para ayudarle, con la decoración, en, en la iglesia, nos estábamos poniendo, de acuerdo, entonces, pasó el día, ese día, en la tarde, me avisan, los mismos compañeros, de limpieza, que andábamos, como Gaby, me avisan, tenemos un grupo, me avisan, que pues, lamentablemente, había fallecido, este, fue un duro golpe, para mí, porque, este, lo consideraba, como una hermana, para mí, y simplemente, va a quedar, en los recuerdos, de toda la gente, en nuestros corazones, y un, un lema, que yo le decía a él, tú eres, odiado, por muchos, pero querido, por todos, así, lamentablemente, mucha gente, no reconoce, el trabajo, que, que él hizo, y lo ve como, como una ignorancia, porque, como lo decía, Remedios, y, y también, me ha tocado ver, este, y escuchar gente, con la nueva campaña, de que, para qué hacen eso, es una pérdida de tiempo, pero, no, no es así, uno se lleva, grandes amistades, anécdotas, convivencias, también, conviví con Román, en paz descanse, hicimos una amistad, muy fuerte, y esa amistad, sigue en pie, esté o no esté, entonces, yo todo lo que, lo que, no me guardé nada, nunca con él, nos dijimos de todo, hubo malos días, buenas tardes, buenas tardes, pasen, este, pero simplemente, fue un gran amigo para mí, y va a seguir, va a seguir siendo un gran amigo, y, sí, pido un fuerte aplauso, porque, fue uno de los, mayores motores, él me plasmó la idea, nos juntábamos, porque así como, como éramos de trabajo, también éramos parranderos, agarrábamos, la parranda, y, en medio de la parranda, se les soltaban esas ideas de, ¿cómo ve esta? estamos, para ganar, vamos a hacer este movimiento, ¿cómo ve? y yo siempre lo apoyé, decía, vamos, vamos, y entonces, nos empezamos a juntar, para hacer, nuestro equipo, y, salimos adelante, y, por una u otra razón, este, se acabó la participación de nosotros, pero también, estoy muy agradecido, que sigan, con esa idea, porque, es una idea muy bonita, y, aunque uno no quede con, buenas, opiniones de la gente, creo que los hechos, están demostrados, con, con las vivencias, y con la, vista del calabazar, se ve más bonito, y, bueno, ya, nada más quería decir eso, y, pues hasta el cielo, que en paz descanse, y la gente. Gracias.